realidad, es la realidad. Claro, mira a los demócratas, mira a Jorge Ramos bajado con María Elvira. ¡Oye, María Elvira! Muy bien, ¿eh? Me gustó verte así, María Elvira Salazar. Oye, María Elvira is back. Un poquito, tú sabes, alterada, pero no es para menos, Mari, porque es que cualquiera se altera con tu antiguo colega Jorge Ramos. Mira para acá a Jorjito como como trató de desesperar a María Elvira. Mira, mira, vieja, espérate un momento que te voy a ayudar. Una verdadera tragedia es la cantidad de delincuentes que están sueltos y que no se sabe un carajo dónde están escondidos. Eso es una verdadera tragedia. Cuatrocientos y pico mil gente, doscientos y pico mil, setecientas mil personas. Eso sí es una tragedia. Estos son los que tienen que deportar a estos son los que tienen que encontrar a estos son los que tienen que mandar con una con una bota enterrada en el trasero de la patada que le tienen que dar de aquí. Pero ¿y qué es lo que defiende Jorge Ramos? Coño, que alguien me diga si Jorge Ramos duerme con las puertas y las ventanas abiertas de su casa, hijo. Por favor, porque un tipo tan 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 abiertamente pro inmigrante, pro 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 hagan lo que le dé la gana. Tiene que tener la disponibilidad de que todo el que quiera entre a su casa a dormir ahí. Señor, el nivel de descaro de esta gente demócrata, de este discurso paparruchesco es de verdad asqueante. Estamos en un punto en el que hay que tomar gravinol. Póngelo hoy. Que deporten a los miembros del tren de Aragua, que deporten a los dos millones que se han colado en los últimos cuatro años, que no sabemos quién hizo. Que deporten a todo criminal que se coló y que no sabemos quién hizo. Con los criminales no hay problema, pero van a separar familias. No, no te voy a decir que en este momento. Espérate un momento, Jorge Ramos, los criminales tienen familia o tú piensas que los criminales no se reproducen. Un criminal puede tener tres hijos y salir a violar en la madrugada, a robar, a vender droga, a traficar. Y el que tiene una familia que alimentar es la excusa perfecta para vender la droga. Pero, pero, pero y este, pero caballero, pero de verdad, señor, pero de verdad. Oye, María Elvira. Quiero ver el piñazo, el nocao. Dáselo para. Muy bien, María Elvira. Y se está embalando, María Elvira. Llegó alteradita, María Elvira. Parece que la agarró el tráfico. Parece que tú sabes, no estaba en su mejor día. Pero me gusta esta María Elvira. Oye, arrinconarla ahí de silencio. Ok. Dale, María Elvira. Termino con otra cosa. 35 años engañándonos. Termino con otra cosa. Es un candidato. Dime. Los demócratas creen que es un peligro para la democracia porque hoy todavía no reconoce que perdió en el 2020. Lo que yo considero que es un gran problema para la democracia es que la señora Harris gane. Porque la señora Harris... No, gracias, no. Me deja terminar de hablar. Porque ahora... Oye, Mari, qué linda. Un aplauso para María Elvira, caballero. Ve, esto es lo que queremos, María Elvira. Ve, nos bajamos contigo, te alamos las orejas. Pero porque lo que queremos es esto. Queremos ver esta fiera. Esta fiera salvaje. Oye, dale. Dale con todo, María Elvira. Así es. No sé qué te tomaste antes de ir porque te veías irritada. A lo mejor te tomaste un Red Bull. A lo mejor el café que te dieron antes de entrar, que te dieron en el camerino. Tenía mucha, mucha cafeína. Pero no importa, María. Oye, compra esa bebida que te dieron y síguela bebiendo. Cada vez que vayas a una entrevista, cada vez que vayas a algo, es... Oye, Mari, muy bien. Qué felicidad. Qué feliz me siento. Por Dios mío. Mira como dijo. Ah, yo no sé si a los hispanos les gusta o no, pero lo que no quieren es pagar 10 dólares por los huevos. Qué clara está.